Acá venden un producto único, literal. La dueña patentó esta receta y solo la vas a conseguir acá. En sabor exquisito vas a poder probar el chipancho, una salchicha alemana ahumada rellena de queso y envuelta con masa del chipa tradicional. No te das una idea qué buen invento que hizo Jimena, la dueña. Por eso tenés que venir a probarlo. Además del chipancho tiene muchas otras cosas, como la chipanesa con pan de chipa, pero lo realmente diferente es que la milanesa está empanada con chipa rallado que queda muy pero muy bien. Todo el menú es sin tac, así que si querés comer una pizza, también lo vas a poder hacer, porque acá preparan una chipixa con masa de chipa. Si no te animás a probar las cosas que te mostré, pedite un chipa relleno porque es la gloria. Tienen 17 sabores diferentes. Y si todo eso te parece un montón, ¿proraste la chipepa? Sí, masa de chipa con dulce de batata o membrillo. Un invento realmente buenísimo. Guardamos la bomba para el final. Un chipa relleno de chocolate que es de lo más rico que probé. Y lo mejor de todo es que podés llevarte todos estos productos congelados a tu casa. Nos esperamos. Por exquisito, la única chifería de Buenos Aires. Menciona en los comentarios a esa persona fanática de chipa que se va a volver loco con este lugar. Si te gustó el contenido, dale like, compartilo y no te olvides de seguirme. Bueno, vamos a ver qué opina nuestro invitado, qué opina Benru también. Yo creo que hay que darle el mérito a la propietaria del local de la creatividad, ¿verdad? De la chipanesa, el chipancho, la chipiza. Lo que queremos saber es, ¿es correcto que registre la chipa como algo argentino? Porque eso es lo que molestó a todo el mundo. Saludamos al historiador gastronómico, Vidal Domínguez, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? La verdad que súper interesante el programa de hoy. Va a ir hoy con todo lo que es los registros de lo que es las recetas autóctonas del Paraguay. Sí. Y en base a eso tenemos este video que sí causó revuelo, ¿verdad? Realmente la mitad de lo que uno ve allí ya se está vendiendo en Paraguay desde hace 8 o 10 años aproximadamente. Hay cosas novedosas que es fusión, es decir, sería una chipa contemporánea. Entiendo que la propietaria es paraguaya, tenía su negocio en Encarnación, ahora lo abrió en Buenos Aires. ¿En serio? No sabía de eso. El punto de esto nomás es que hay que tener en cuenta de que ellos están registrando en Argentina dentro de lo que es el Código Alimenticio y los registros de patentes en la Argentina. Están sentando un precedente. Yo hice un trabajo, impulsé un trabajo en el 2017 con Cultura y Dinapi, la doctora Patricia Stanley y con Fernando Griffith de Cultura, en donde se hizo un estudio primario de 110 recetas, quitamos 53, y se nombró Patrimonio Cultural Gastronómico del Paraguay en el 2017. La segunda etapa nunca se hizo porque teníamos que analizar otras 110 recetas y tampoco se culminó el trabajo porque esas 53 recetas tenían que haber hecho un camino hasta Ginebra, Suiza, en donde se tenía que registrar como denominación de origen. Le estoy hablando de hace dos gobiernos ya, y en tanto Paraguay no registra en Suiza como denominación de origen la sopa paraguaya, la chipa, la chipa o azul, que ellos le dicen ya choclo torta, todo lo que es nuestro, nosotros no tenemos, vamos a decir, jurisdicción como para poder denunciar apropiaciones de otros países. Es decir, es una falencia de nuestro Estado desde hace dos gobiernos, que voy insistiendo, pero es el día de hoy que ellos no están tomando cartas en el asunto y ya tenemos antecedentes muy fuertes. Brasil registró el Tereré, registró Iles Paraguayense. Entonces... ¿En Ginebra? En Ginebra, sí. ¿Solamente en Ginebra se hace ese tipo de registro? Claro, en Brasil ellos ya lo registraron, hace años registraron también la Esteria, el KGE. Entonces nosotros allí ya perdemos porque tenés que hacer un juicio en Ginebra para poder quitar eso. Es como el champán francés. Cuando España quiso hacer el vino espumante y le puso champán, no pudo hacer porque Suiza le dijo, señores, acá está el registro en Suiza, el champán es nuestro. Ahora, Vidal, digo una cuestión. Por más de que nuestros gobiernos hayan sido tal vez incompetentes o hayan caído en situaciones que no pudieron terminar esas gestiones, ¿desde Ginebra no se podría verificar un poco la historia de la creación de los productos que se están registrando? Mire, para presentar en Ginebra, vamos a suponer la chipa. Hay un manual de procedimiento que tiene que tener DINAPI y tiene que tener Cultura. Ese manual de procedimiento tiene un montón de hojas en las cuales vos vas llenando cuáles son las primeras referencias del archivo nacional, desde la conquista, qué segmentos de la sociedad consume familiarmente cuantas veces a la semana. Se llena ese manual de procedimiento que nosotros dejamos indicado en DINAPI en el 2017 para que lo haga conjuntamente con Cultura, pero esto no avanza. Como esto no avanza y Argentina tiene un sistema de marketing muy bueno, muy rápido, ellos se posicionan a nivel mundial. Hoy por hoy el tereré se conoce en Australia como que es de Argentina. La chipa ya registró una confitería argentina en Londres, también lo registró en Málaga. Entonces, ¿qué es lo que estamos teniendo? Estamos teniendo una desidia de dos entes del Estado que desde hace dos gobiernos que no están agarrando esto como algo serio porque lo que nosotros estamos teniendo es estamos perdiendo nuestra identidad porque la chipa es algo que está muy arraigado dentro de la familia e inclusive tiene contornos religiosos, tanto postcolombino como precolombino. Entonces, en base a eso, nosotros estamos perdiendo identidad. Justo hoy, el Día del Maestro, yo posteé que un deseo nuestro, porque soy vicepresidente de la Asociación de Gastronómicos del Paraguay, es que la materia de historia o antropología histórica gastronómica del Paraguay tendría que estar en la malla curricular de todas las escuelas públicas del país, cosa que tampoco podemos lograr. Ahora, decías en relación al video que se hizo viral, que la gran mayoría de los platos que se presentan como novedosos en esa chipería ya se vienen haciendo aquí hace varios años. ¿Cuáles son los que ya tenemos en Paraguay? No sé, el chipancho, la chipisa y sobre todo, así como esta señora, decías, innovó quizás rellenando la chipa con chocolate o no sé qué es lo novedoso de ella, ¿tenemos aquí también cocineros paraguayos innovando, digamos, con ingredientes y platos nuestros? Totalmente, totalmente. El chipancho que ella habla, yo ya lo he visto en muchos lugares, el pancho envuelto en una masa de chipa. Como chipasador con un pancho adentro. Con un super pancho, ya lo he visto. También la chipanada, la empanada de chipa, ¿verdad? Que ya en el 2000, hace como 10 años, Chipería Santa Fe creo que ya no está más con Danny Hugo y Davopiano, él quitó la chipanada y hace poco quitaron como si fuera una novedad, ¿verdad? Lo que estamos teniendo, la pizza de chipa, hay muchas pizzerías que lanzan, yo mismo tengo una pizzería y tenemos la pizza con la base de lo que es una masa de chipa, ¿verdad? Especial para los celíacos. ¿La chipanesa? La chipanesa también, es decir, se hace un pan, ¿verdad? Y se pone milanesa. Usualmente, el paraguayo, tenemos confiterías que hacen eso. Por ejemplo, hay una muy famosa que está en los shoppings, que hace rato están haciendo la mitad de lo que vemos allí, ¿verdad? Yo lo que veo de novedoso allí es la chipa con un relleno de dulce encima y la que tiene chocolate. El resto aquí ya se hace, en diferentes locales, ¿verdad? No le dan esa, vamos a decir, esa publicidad. Lo que pasa es que Argentina tiene los engranajes aceitados. Entonces, cuando lanzan algo así, como lanzaron hace dos meses el chipapirú en Posadas, y el gobernador de Posadas ya lo está enviando a Estados Unidos como producto argentino original de emisiones. Sí, sí, salió en la prensa, yo lo denuncié en mis páginas. Entonces, ellos, resulta que Argentina no tiene identidad gastronómica en sus primeros 300 años. Yo estoy lanzando un libro en meses de antropología gastronómica, pues soy un investigador de la antropología nuestra. Entonces, Argentina en sus primeros 300 años, desde la refundación de Buenos Aires en 1580, no tiene identidad gastronómica, ¿por qué? Porque esos primeros 300 años, todo lo que es nordeste argentino, que es Corrientes Formosa, Misiones Chaco, Buenos Aires Santa Fe y Concepción del Bermejo, fueron fundados desde Asunción y colonizados por paraguayos desde Asunción en sus primeros 300 años. Entonces, esos primeros 300 años, ellos, ¿qué tienen? Gastronomía paraguaya. ¿Qué comía el paraguayo? Cuando fue a Buenos Aires en 1580, comía asado, boriborí, puchero, locro, empanada, hasta milanesas, que le llamaban lúmbulus, es decir, toda nuestra gastronomía fusionada, español-acario-waraní, a partir de 1537 a 1580, empieza a trasladarse desde Asunción con más de las 70 fundaciones que se dieron, por eso Asunción es madre de ciudades. Entonces, esos primeros 300 años de Argentina, en las áreas comprendidas de cuatro provincias, más las ciudades que nombré, ellos tienen gastronomía del Paraguay, no tienen gastronomía guaraní, tienen gastronomía paraguaya. ¿Por qué no tienen guaraní? Porque la fusión se dio en Asunción entre el español y el nativo, no existía otra ciudad. La única ciudad avanzada del Imperio Español era Asunción. Entonces, los españoles se cruzaron aquí con las nativas cario-waraníes, no con otras etnias, solo con los cario-waraníes, nace el paraguayo, se fusionan las dos gastronomías, nace la gastronomía paraguaya, y esa gastronomía paraguaya se traslada a todas las fundaciones que se dan desde Asunción. Repito, Buenos Aires, en 1580, recibe a los paraguayos, la madre del primer porteño, Ana Díaz, no sé si fue una buena colaboración nuestra eso, pero sí, una colaboración al fin. Luego se funda Santa Fe, Concepción del Bermejo, las cuatro provincias. Entonces, allí lo que tienen es gastronomía paraguaya, no tienen otra gastronomía más que la nuestra. Pasaron 300 años, en 1878 al 80, llegan 1.300.000 italianos. A partir de allí es lo que tenemos la segunda influencia gastronómica de la Argentina, en donde se introducen los italianos con su gastronomía. Ellos no cuentan su gastronomía de los primeros 300 años en las áreas que yo estoy comentando, porque 300 años ellos consumieron el asado, se les fue desde aquí, el asado vacuno desde acá. Se fueron cinco vacas en los barcos a refundar Buenos Aires. Nuestro presidente dijo que el asado argentino es más rico que el paraguayo. Es que él es argentino luego. Sí, y sí, él es la madre argentina. Con razón. Entonces, nosotros tenemos que partir de la base de que se funda Buenos Aires, en 1580 se refunda y van 350 vacas ya de las 50.000 que había en Asunción y de las 70.000 que había en Paraguay. Y esas 750 vacas pastan en Buenos Aires por cuatro años. Después de cuatro años, la mitad, ese ganado ya criollo del Paraguay, parte a la pampa y nace la ganadería argentina con ese ganado criollo paraguayo. Los arrieros que llevaron el ganado hasta Buenos Aires se les denomina a partir de allí gauchos, o decir que los gauchos son los arrieros paraguayos realmente. La otra mitad va a unos hermosos pastizales en la zona oriental, todavía no se llamaba Uruguay. Entonces, de ese ganado criollo del Paraguay nace la ganadería uruguaya. Entonces, ¿qué se va? Se van nuestros asados. Es decir, acá nosotros comíamos asado y todavía no se fundaba Buenos Aires. Aquí se tomaba mate, tereré, mate cocido, empanadas, dulce de leche y todavía no se fundaba Buenos Aires. ¿En serio? Es una herencia, es una herencia, es una herencia, el dulce de leche es una herencia andaluza, que llega a Paraguay en la conquista. Tenemos un experto alemán que llega con Bonplan, el francés, en la época del doctor Francia, estamos hablando de 1816, y a ver si estoy bien en los nueces, sí, 1816, y le piden permiso al doctor Francia para recorrer Guairá y Concepción. Luego de hacer ese viaje, porque el alemán era recibido en la Universidad de Hamburgo, en Ciencias Naturales, llega y se despiden del dictador, y el dictador le dice, el doctor Francia le dice, no, 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 ustedes se quedan acá, en un libro me van a poner todo lo que encontraron y luego se van. El francés Bonplan se enoja, se pone nervioso, y el doctor Francia era más nervioso, ya le metió en la cárcel directo, al calabozo. Se quedó von Renger, el alemán, como su médico de cabecera. Ese médico de cabecera escribe todo lo que encontró en Paraguay, escribe en un libro que se llama Mi viaje al Paraguay, en la página 110, dice, en este país consideran una tradición la fabricación y el consumo del dulce de leche y la leche condensada a partir de la leche y el almíbar de azúcar. Es una tradición campesina, el proceso y el producto del dulce de leche y el consumo del dulce de leche en el Paraguay. ¿1816? 1816. ¿Y a esa altura en Argentina no se tenía ese tipo de registro de consumo de dulce? En 1848, en Argentina, hay una referencia que no tiene ningún sustento científico, que es que Belgrano, el prócer, le visita a Rosas, el dictador, en su estancia, y allí la cocinera exagera la cocción, le pasa al punto de la cocción del mate dulce y por accidente dice que nace en 1848 el dulce de leche en Argentina. Pero en 1816 ya tenemos la llegada. Lo que pasa es que Von Renger dice, es una tradición campesina en 1816. ¿Qué significa eso? Que ya 50, 100 años antes, ya era una tradición campesina el consumo del dulce de leche. Es más, en la batalla de Kurupay, ya estamos hablando de la guerra de la Triple Alianza, 1865-1870, el desayuno antes de esa batalla fue de dulce de leche condensada. Entonces, ¿qué es lo que estamos teniendo? Estamos teniendo que la fusión española carioboraní se da en Asunción en 1537, en 1553 llegan siete vacas y un toro, diez años después se cambia la alimentación del paraguayo y deja de consumir carne silvestre y empieza a consumir carne vacuna. Luego, con la carne vacuna ya salen los pucheros, el locro, las empanadas de sobo pirú, que se llamaban pasteles las empanadas realmente, ya salen las milanesas que le llamaban lúmbulus, ya sale nuestra sopa paraguaya, chipa y chipaguazú, el mellú, bueno, eso ya empezó desde 1537 y eso se traslada en las fundaciones, no solamente de las ciudades en Argentina y en Uruguay, sino también en Santa Cruz, Bolivia, Mato Grosso del Sur y Santa Catarina, hoy Brasil. Ahora, importante, Vidal, para ir cerrando, porque la verdad que hablar de historia nos apasiona y si fuera por nosotros seguiríamos, reiterar la importancia de que Paraguay registre efectivamente su gastronomía gastronomía para evitar eventuales apropiaciones como la que se está dando ahora con este supuesto chipancho. Realmente es un problema grave que estamos teniendo, imagínate que desde el 2017 estamos insistiendo en varios ministerios, ya tocamos la puerta de Dinapi este año también, de Cultura este año también, Senatur que nos ayuda este año también, pero todo queda allí y no avanza. Vamos a terminar, ahora les voy a explicar cómo vamos a terminar. Chile en el 53 registra el pisco peruano como de ellos. El pisco, sí. Sí, que hasta ahora es una pelea tremenda. Bueno, eso se fue a un litigio internacional, ganó Perú. Ahora creo que hay un reclamo otra vez. Entonces, ¿qué pasa? En todas esas décadas, Perú tuvo que pagarle regalías por cada botella de pisco que salía de Perú. Imagínense. Es como que nosotros hoy tengamos que pagar regalías por cada botella de caña paraguaya o de sopa paraguaya que salga del país o de un producto autóctono nuestro por una desidia del Estado en no poder registrar esto como debería de registrarse. Claro que va a pasar porque no hay interés. Este año nosotros tocamos la puerta de la directora de Dinapi, nos dijo que es algo muy complejo de desarrollar. ¿Cómo que complejo? Pero no estaba ya todo encaminado. Cuando no hay voluntad política, entonces no existe. A lo mejor necesitan ver que hay dinero ahí adentro, entonces lo van a registrar muy rápido. O sea, estamos hablando de... No que puedan ganar plata, digo yo. Ajá. Entonces, para ellos. Porque realmente, y me van a disculpar, pero el punto es ese. Esto tiene que ser un proceso en el cual el Estado paraguaya tiene que priorizar, posicionar esto en Ginebra, tiene que pasar por Cancillería y Cancillería tiene que enviar a todas sus embajadas una nota de referencia diciendo, señores, Argentina, Brasil, España, Australia, este es el listado de registros de cocina paraguaya que nosotros hemos hecho en Ginebra. Con eso, cualquier embajador va a tener el derecho de cuando sale alguien a decir, no, la chipa guasú es nuestra, le puede enviar un abogado, un escribano y le dice, rectifíquese, acá está, en Ginebra, nosotros lo registramos con los franceses, le hicieron lo mismo a los españoles y los españoles al Champagne le tuvieron que llamar Cava, Argentina y Chile le tienen que llamar vino espumante. Nosotros estamos fallando en no registrar esto, nuestras autoridades están fallando y ya hace dos gobiernos que estamos con esta historia. Y agregando a eso, imagínense, les pasé un libro de lo que es un material didáctico de todo el nordeste argentino. Imagínense, cuatro provincias, millones de personas, en donde todas las escuelas públicas de Argentina tienen el 100% de nuestra gastronomía y ven sabores con zapucay, donde están todas las recetas paraguayas, donde se les enseña en estas cuatro provincias a los chicos de que toda nuestra gastronomía paraguaya es de ellos, desde hace 10 años aproximadamente. A mí me preocupa que el día de mañana le cambiemos el nombre a nuestra chipa, a nuestro mellugo, a nuestras comidas típicas. Y ya le están cambiando, ya hay, ellos inventan algunas cosas, nosotros lo refutamos de acá, se tranquilizan un poco, pero eso no para, eso no para realmente. Mientras que no haya una decisión del Estado paraguayo para corregir esto, y ahí van a tener el listado, ahí hay boriborí, hay sopa paraguaya, hay chipa, chipahuasú, y esto. Y los niños argentinos aprenden que esos platos son argentinos. Y se gradúan ya, conociendo de que estos platos, ahí tienes chastaca, tenés vellu, albóndiga, tenés locro criollo, tenés chipa, pastel de mandioca, chipambocas, imagínate. Entonces, boriborí, fíjate, payaguama, mascada. Y acá lo más probable es que los niños, o sea, gran parte de los niños paraguayos no conocen alguno de esos platos. Sí en San Juan, comerán, pero se les enseña en Argentina y lamentablemente no en Paraguay. Claro, porque también el Ministerio de Educación no tiene horas cátedras dentro de la maña curricular de todo lo que es la primaria en las escuelas públicas del país en donde se debería tener esto como algo referencial que es la identidad del paraguayo realmente.